La escritora Andrea Cote Natural de Barranca Bermeja ha ganado el premio internacional Latino Book Award con una antología de poetas colombianos en la que afirma que las mujeres también son pájaros. Con ocasión de tan alta distinción, el periodismo de enlaces radio y de enlaces televisión ha dialogado con la poeta barranqueña residente en los Estados Unidos de Norteamérica. Este libro se llama Pájaros de Sombra y es una antología publicada por una editorial española que se llama Vaso Roto y el libro contiene el trabajo de 17 mujeres poetas y este libro ganó un premio que es uno de los premios más importantes que en los Estados Unidos se otorga para libros que sean escritos por latinos o que traten sobre temas de latinos que se llama el International Latino Book Award que este año se realizó de manera virtual y entonces el 12 de septiembre el libro recibió el premio como la mejor antología poética del año. Con especial cariño Andrea Cote recuerda los lugares y la gastronomía de su tierra natal. Si tuviera la oportunidad ahora mismo de irme para Barranca Bermeja, lo primero que haría sería ir al puerto a tomarme un milo con banano. De una media hora me iría caminando para que se me alcance el hambre hasta el parque infantil. Yo no sé si estas cosas todavía existen, pero este es mi sueño. A tomarme ya como me da sed otra vez, entonces un jugo de porjo con cola granulada y después me iría al llanito, me comería todo el suero con patacones del mundo y después me iría a donde Jenny, pero yo no sé si donde Jenny tal vez todavía exista. Ahí me comería una viuda en salsa. Entre otras obras literarias de Andrea Cote se destacan Puerto Calcinado y En las Praderas del Fin del Mundo.